En el video de hoy, nos adentraremos en su capacidad de propagación dentro del reino fungí. Antes de hablar sobre su propagación, es importante entender la estructura básica de los hongos. Sombrero o pileo, es la parte superior del hongo y puede tener diferentes formas y colores. Protege las estructuras reproductivas del hongo. Imenio, es la capa ubicada debajo del sombrero y contiene las estructuras reproductivas, como las láminas, los tubos o las agujas. En esta zona se producen las esporas. Láminas, son estructuras en forma de láminas o placas que se extienden desde el borde del sombrero hacia el centro. En ellas se encuentran los vasilios, que son las células que producen las esporas. Tubos, son estructuras cilíndricas que se encuentran en lugar de las láminas en algunos hongos, como los boletos. Los tubos contienen poros en su superficie y albergan los vasilios. Micelio, es la red de filamentos ramificados llamados hifas. El micelio se extiende tanto en el suelo como en el sustrato sobre el que crece el hongo. Rizomorfos, son hifas fusionadas y engrosadas que funcionan como estructuras de anclaje y transporte de nutrientes para el hongo. Esporas, son las células reproductivas del hongo. Se producen en los vasilios o en otros órganos reproductivos y son liberadas para la propagación del hongo. Pie o estipe, es la estructura alargada que sostiene el sombrero del hongo. Puede variar en forma, tamaño y textura. Los hongos tienen varias formas de propagarse asexualmente, lo cual les permite colonizar nuevos territorios y asegurar su supervivencia en diferentes condiciones ambientales. Veamos algunos de los principales métodos de propagación asexual utilizados por los hongos. Una de las formas más comunes de propagación asexual en los hongos es mediante la liberación de esporas. Las esporas son estructuras reproductivas similares a las semillas, pero mucho más pequeñas. Estas esporas pueden ser producidas en estructuras especializadas llamadas esporangios o conidios. Cuando las esporas están maduras, son liberadas al medio ambiente. Pueden ser transportadas por el viento, el agua, la actividad de animales e incluso por seres humanos. De esta manera, las esporas pueden dispersarse a largas distancias y colonizar nuevos hábitats. Otro método de propagación asexual en los hongos es la fragmentación. Algunos hongos tienen la capacidad de fragmentarse, lo que significa que pueden romperse en pequeñas porciones que pueden dar origen a nuevos individuos. Este proceso puede ocurrir de forma natural debido a condiciones ambientales adversas o por la acción de animales, o también puede ser provocado de manera intencional por los humanos. La capacidad de fragmentación permite a los hongos colonizar rápidamente nuevos sustratos y expandir su presencia. La gemación es otro método de propagación asexual utilizado por algunos hongos. En este proceso, un nuevo individuo se forma a partir de una protuberancia o yema en el organismo parental. La yema crece y se desarrolla hasta convertirse en un organismo independiente, aunque inicialmente permanece unido al organismo parental. Con el tiempo, la yema se separa y se convierte en un nuevo individuo, capaz de crecer y reproducirse por sí mismo. Algunos hongos producen estructuras especializadas llamadas esporangios, que contienen numerosas esporas en su interior. Estos esporangios pueden liberar las esporas directamente al medio ambiente, donde pueden dispersarse y germinar para formar nuevos individuos. La esporulación es un método eficiente de propagación asexual que permite a los hongos producir grandes cantidades de esporas y colonizar rápidamente su entorno. Algunos hongos tienen estructuras especializadas, como rizomorfos, estolones o estipes, que les permiten propagarse vegetativamente. Estas estructuras pueden crecer y ramificarse, formando nuevos puntos de crecimiento que darán origen a nuevos individuos. Estos son solo algunos ejemplos de los diversos métodos de propagación asexual utilizados por los hongos. La combinación de estos mecanismos les permite adaptarse a diferentes condiciones y asegurar su supervivencia en una amplia variedad de hábitats. Además de la propagación asexual, los hongos también tienen la capacidad de reproducirse sexualmente. Veamos cómo ocurre este fascinante proceso. La plasmogamia es el primer paso de la reproducción sexual en los hongos. Ocurre cuando dos cifras de diferentes individuos se encuentran y fusionan sus citoplasmas, pero sin fusionar sus núcleos. Este proceso forma una estructura conocida como dicarionte, que contiene dos núcleos haploides. Después de la plasmogamia, los núcleos haploides de los dicarionte se fusionan en un proceso llamado cariogamia. Esto da lugar a la formación de un núcleo diploide en la estructura resultante, conocida como cigoto o cigoteca. El cigoto experimenta el proceso de meiosis, que implica la división del núcleo diploide en cuatro núcleos haploides. Estos núcleos haploides se convierten en esporas sexuales, también llamadas vasidiosporas. Las vasidiosporas son liberadas desde estructuras especializadas llamadas vasidios, que se encuentran en el imenio del hongo. Estas esporas son liberadas al medio ambiente y pueden dispersarse por el viento o por otros medios. Cuando las vasidiosporas se encuentran condiciones ambientales adecuadas, pueden germinar y desarrollarse en nuevas hifas. Estas nuevas hifas pueden crecer y formar un nuevo micelio, que dará lugar a un nuevo organismo. La reproducción sexual en los hongos es un proceso complejo que implica la fusión de hifas de diferentes individuos, la formación de estructuras reproductivas especiales y la producción de esporas sexuales. Este proceso permite una mayor variabilidad genética en los hongos, lo que les proporciona adaptabilidad a diferentes entornos. Varios factores pueden influir en la propagación de los hongos. Las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, juegan un papel importante. Algunos hongos son especialistas y solo pueden crecer en condiciones muy específicas, mientras que otros son más adaptables. Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de la propagación asexual de los hongos en el reino fungí. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más contenido relacionado con la naturaleza y la ciencia. ¡Hasta la próxima!